muy buenos días señoras y señores estamos acá en gta 5 y bueno lo que vamos a hacer es hacer la misión de trevor francotirador acá creo que está la t y no lo veo muy bien desde acá pero bueno acá está la t que pasa dale pasada 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 así ya sé que estaba en la noche estaba mal posicionado perdón así que nada vamos a hacer la misión de trevor como francotirador así que nada vamos a ir acá y vamos a ver qué onda cómo nos va ojalá que nos vaya bien la verdad es una misión que yo cuando la hice la primera vez me pareció muy complicada no sé capaz porque era la primera vez pero espero que no me sea tan complicada esta vez así que nada vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda cómo lo podemos pasar y nada eso básicamente ojalá que nos vaya bien por favor deseanme suerte así que nada empecemos un saludo para bueno todos los que también están mirando en este vídeo y los que me miran siempre también así que nada acá nos bajamos y vamos a ver qué onda una que dale aquí bienvenido a buscarnos nuestros motociclistas así que nada vamos a ir acá al destino al punto así que nada vamos vamos ahí acá vamos a doblar directamente a la derecha y acá a la izquierda y listo acabamos estamos yendo a amonation estamos yendo a amonation a comprar un francotirador así que a ver qué nos dice quiero un francotirador esto sí perfecto le tengo que poner algo silenciador balas mira avanzada lágrimas ya está ya está o le tengo que poner algo más también para me parece que se venden granadas no bueno quiero una granada una no más una granada solamente para para ver la granada Tengo que comprar a la tienda y compra mira avanzada y el silenciador. Ah, listo, dale. Bueno, pero yo estoy acá y no te dice qué onda. No te dice comprarle mira avanzada, así que nada. Mira avanzada, silenciador. A veces como que no te da la cara, sino que tengo que salir yo, como para que me lo aclare. Así que nada, ahora sí, sube la cuatrimoto. ¿Cuatriciclo? ¿Cómo se llama? Cuatrimoto, vamos a ver si está bien, está bien el nombre. Cuatrimoto. Esto es un cuatrimoto, chicos. Así que nada, ahora vamos a ir al punto donde nos dice. Y vamos a ver a Ron. A ver a Ron tomando un rol. ¡Ay! No sabía que iba a chocar, no sabía que iba a chocar, o sea... ¿Sabes que lo presentía? Lo único, falta que ahora venga el tren y me atropelle nomás. Eso es lo único que faltaba. ¿Te imaginas? La re mala suerte. Era como ese oso polar, no sé si vieron el dibujito de un oso polar que siempre tiene mala suerte. Bueno, algo así. Mirá, acá está la motocicleta de Ron. Bueno, a ver, ¿puedo subir? Ahí estamos, por fin. Hola Ron, ¿todo bien? ¡Ay! Yo no me la puedo creer. ¿Cómo me voy a tirar así? Hola Ron, espera que soy manco acá. No puedo subir. Ahí está. ¿Cuánto tardé en subir, eh? Ahí está. Listo, llegamos. Así que nada, es de noche. ¿Por qué es de día? Y ahora es de noche. O sea, ¿qué? ¿Nos esperamos? ¿Esperamos todo ese tiempo o qué? Bueno, no importa. Eh, ok. El zoom, ¿con qué es? Ah, con las flechas el zoom. Ok, listo. Hubo, no veo mucho, pero bueno. Vamos a tratar. Allá va Ron. Eh... Y ahora sí, a ver. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde está? ¿Lo perdí? ¿Dónde está? Hola, mi amigo. Desapareció, ¿viste? Es un fantasma. Uh, lo hubiera seguido, ¿no? ¿Dónde está? Eso es un cactus. Hay un guardia debajo de no sé qué. Sí, mejor vamos a enfocarnos en los guardias. Uh, parame, re fuego. Ah, soy malísimo en esto. Hay un tipo, treo, ¿dónde? Ah, ahí. ¿Este? Pero sí, está muerto. Ah. Ok. ¿Tuki? Un motor. ¿Van al cuerpo? Acá, hay un motor, ahí. Eso, estaba escuchando esta camioneta que viene. Dale, dale. Nada, pero amigo, la rematamos a la camioneta. Dale, vení. Acércate, acércate, no pasa nada. Lo vamos a matar ahí, ni bien bajen, dale. Dale, baja, baja, baja. Baja, amigo, baja. O le disparo desde acá. Nada, es muy arriesgado. Bueno, ¿vas a bajar o no? Ya está, está sin lana ahí, listo. Bueno. Ah, ahí está. Tengo que ver qué está pasando. Creo que está llamando al muerto, ya lo podés matar. Pero para, no lo veo. Ok. Perdón, pensé que había otro. Salió un tipo en la torre. Perdón, lo que pasa es que no veo mucha vez. Me voy a acercar a la pantalla para ver si veo. Al pie de la torre. Al pie de la torre. Ah, listo. Ahora ya me acerqué a la pantalla y veo todo. Ok, acá hay otro. ¡Ah, y le arre! Ahí está. ¿Puedes cubrir? Sí, te estoy cubriendo, amigo. ¿Dónde está? Ahí hay otro, ¿dónde hay otro? Listo. Ahí va. Listo. Ya está, amigo. Dejá. Tranqui. ¿Vale o te exploto esto? Apurate o te exploto esto. Está colocando las bombas. Listo. ¿Un helicóptero? ¿Pero dónde está el helicóptero? Ahí está, pará. Estoy re ciego, a ver. ¡Ah, y nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Ahí está! Bueno, listo. ¿Alguien más va a venir? Ahí está, por fin. Por fin. Che. Bueno, hay que ayudarlo a Ron, ¿no? Oh, pará. ¿En serio esto tuvo que ser de noche? No veo nada en la noche. Bueno, ustedes sí, ¿no? Ustedes ven todo. En el video se ve todo. Pero yo como que estoy muy lejos de la tele y no se ve mucho. Oh, hay la pantalla. Ok, nos vamos a cubrir. Pero por acá hay uno. ¿Aca? ¿Puedo saltar acá? Sí, voy allá. Ok, acá hay gente. Ahora, vamos a ponerles la habilidad. Y vamos a empezar a matar. Que a uno. Vamos a sacarnos la habilidad. Y vamos a correr, a correr, a correr, a correr. Ahí está. Matamos a este. Matamos a este, matamos a este. Hacemos una vueltita. Matamos a este, matamos a este. Hacemos otra vueltita. Ve al avión, ¿ok? Vamos al avión. Se tiene el avión. Listo, dale, vamos. Y acá, acá no hay mira. Hay que... Acá es todo manual. Listo. A ver, acá hay gente en teoría. No la veo. No veo a la gente. Dale. Bueno, ya fue. Exploto todo acá. Pará, no sé dónde están los otros. Allá hay un auto. Ahí está. Ahí está, que explote. Matamos a este, matamos a este. Ay, no los veo bien. Eso sí, estamos muy bien posicionados. A ver, ahí está. Vamos a usar la habilidad un poquito. Listo. Porque si no, perdemos mucha vida, ¿eh? Paras un montón. ¿Cómo estás? ¿Listo? Ah, ¿nosotros vamos en el otro? Ok, dale. Listo, nos vemos. Despegar.com Despegar.com Adiós, caballeros. Adiós, caballeros. Mirá, ahí venimos piloteando. Venimos piloteando. Y allá está nuestro amigo, el pasajero. Bueno, ahí voló, pero bueno. ¿Tiene radio? Ah, tiene radio, mirá. Es un avión re cheto este. Va, avioneta en realidad. Bueno, listo. Ahora tenemos que ir a la zona. Donde nos lleva a este también. Ya somos los re pilotos, amigo. Somos los re pilotos. Uy, uy. Voy a terminar chocando para hacer esto. Ah, mirá. Por volar bajo el puente. Se hace así. Sí, sería muy loco si hago una vuelta acá. A ver. 3, 2, 1, ya. Una vuelta. Eso. Otra vuelta. Ay. Ahí están. Re locos. A ver. Ah. Wow. ¿Vieron eso? Vamos re bien, eh. Los super pilotos. El avión no tiene luces, ¿no? Ok. Eso. Vamos con el avión. Que dice... Bueno, que nos tenemos que acercar a la zona. Va, que esta zona militar hay que tener cuidado. Así que hay que volar bajito, bajito. Claro, porque si no, nos va a detectar la zona militar. Mirá, el avión, que lindo. Ok, me tengo que acercar a esta zona. ¿Y qué tengo que apretar? Ok, listo. Listo, tiramos los paquetes. ¿Qué dice? Ya está. Ah, listo. Ahora tenemos que jugar una carrera hasta el hidrodromo. Así que listo. Lo que nos queda ya simplemente es jugar a esa carrera. Pero lo difícil, digamos que lo pasamos, en teoría. Porque para mí, ¿no? Para mí lo difícil era lo del francotirador. El francotirador para mí era re difícil. Tipo, porque vos tenés que estar atento, ¿viste? A ver dónde están los tipos, todo. Y también, porque era de noche. Eso me dificultó mucho la visión a la hora de localizar a cada uno. Así que bueno, es. Pero bueno, por suerte no fue todo bien. Pero eso fue difícil, me pareció difícil. Nos estamos sacando reventaja para mí. Le ganamos de sobra al otro tipo. Bueno, si empiezo a hacer así, me voy a estrellar, ¿viste? Me quiero hacer el piloto. Mira, estamos volando en reversa. Bueno, mira. Vamos a volar bien, ¿viste? Porque si no, nos vamos a estrellar. Mira, volamos en forma de cuchillo, mira. Mira, así se vuelan. Así vuelan los pilotos de elite. Ok, pará, me estoy desviando. Era por allá. Tengo que seguir ese camino y listo. Ah, claro, acá está, ¿no? Ok, entonces voy a hacer así. Es ahí, ¿no? Sí. Que voy a ir desacelerando, voy a ir bajando. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora ya no estoy acelerando. De hecho, estoy frenando. Mira, vamos a tratar de ir ahí lentito, 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 lentito. Y allá, y allá bajamos. Eso. Eso. Muy bien. Es una cosa delicada esa, ¿eh? Ahí está. Estacionamos acá. Ay, casi. Ahí está, listo. Muy bien. Muy bien, un aplauso. Muy bien. Ahí llegó el otro. Estatua de mi impotente de la misión. Esa fue una muy buena misión. Listo. Bueno, muy bien. Fue excelente la misión. Bueno, y así es como se hace esta misión. Básicamente, lo más importante sería prestar atención en la noche, ¿viste? Entonces, eso, es prestar atención a la noche cuando sos francotirador. Eso es lo más difícil. Lo segundo más difícil ya sería cuando estás, no en el avión, sino cuando Ron está piloteando la avioneta y vos tenés que estar disparándole a los sujetos para despejar el área y que, bueno, el avión de Ron agarre velocidad o vuelo y despegue. Pero después todo lo otro ya es controlable y fácil, ¿viste? Así que, bueno, esas son las cosas a seguir. Bueno, acá tenemos un avioncito. Y tenemos otra misión. ¿Dónde? Se nos esponjó la misión. Acá. Ok, está... Está algo lejos. A ver. Son las 13.47. ¿Tenemos tiempo? Bueno, pongámosle que sí. Vamos a hacer la misión. O por lo menos vamos a dejar el episodio acá cerca. Cerca de... De acá. Así que nada. Vamos a ir en avión, ¿viste? Así re capos. Como si fuéramos los re pilotos. ¡Ay! Pensé que te iba a chocar, ¿eh? Así que nada, vamos. Vamos. Como si supiéramos manejar. Para primero. ¿A dónde tengo que ir? Mi avión está acá. Tengo que apuntar hacia la izquierda. Ok, listo. Entonces vamos hacia la izquierda. Subimos las rueditas. Y vamos a ver qué tal piloteamos. Porque ahí me parece que no hay pista de aterrizaje ni nada, ¿eh? Ahí es. O aterrizar. Aterrizar como puedas. Así que nada. Vamos a aterrizar el avión. No tengo paracaídas seguramente. A ver. Quisiera ver qué tan cerca estamos. Ah, ya estamos llegando. Así que... Hacemos así con las rueditas. Es que claro, con el avión es todo muy cerca. Así que voy a ir acelerando, voy a ir acelerando, voy a ir acelerando. A ver. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo no te la puedo creer que... Yo no puedo creer cómo estacionamos, ¿eh? ¿Cómo estacionamos? Fue increíble. Nah, fue increíble cómo estacionamos. Mirá que es re peligroso seguramente. Sí, 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 sí. Dale, ¿qué tengo que hacer? Ah, estoy re loco. A donde me queda Está lejos Sí, está medio lejos Y el avión Bueno Ah, está ahí el avión Ah, estoy generando tránsito Bueno, vamos en moto para asegurar A ver, permiso Muchas gracias Gracias por robarme tu moto, amigo Qué buena onda que sos Así que nada, vamos Vamos directamente En avión no quiero volar Porque es que ya veo que Que termino ahí herido, viste Va, herido no O sea, muerto ya directamente Y tenemos que ir al hospital Se termina la misión O tenemos que empezar de nuevo La misión esta, viste Entonces nada Para asegurar Para asegurar vamos Ay Para asegurar vámonos así Qué pasa, amigo Ay Ay Esa Y eso que voy sin casco, eh Voy sin casco Estoy manejando red temerario Ahí estamos Mira, en primera persona Mira Somos Valentino Valentino Rossi Ay Bien Eso Ahí vamos manejando Piloteando la nave Acá Muy bien Esto me gusta de la moto Que es como muy fácil Dominarla Y podés entrar Por lugares que por un auto No Con un auto No podrías Y bueno Y el avión me gusta Su super velocidad Vea el punto Estrategio Ay Yo voy en moto Qué onda Yo voy en moto Y ahí está Ahí está Ah No puedo subir mucho Ahí está Ok Ahí está Ok Vamos a ver Cómo hago Muy bien Vamos a hacer así Pium Y Antes de que alerte Pium Los alertón O los alertón No No los alertón Ok Perfecto Me da para hacer así Y acá Así Dos pájaros de un tiro Acá otro Otro pájaro De un tiro Y a ver Quién más Allá Uno Dos Tres Recargamos Muy bien Muy bien Fascinante No se está saliendo Esto Hay alguien más Por acá Pues no Despejado Para está la moto Porque si está la moto Vamos con la moto Allá está la moto Bueno Vamos Carla Para ir un poco más rápido Ahí está Oh Vieron esa vuelta Que me salió Ok Listo Vamos Ahí se viste la moto Amigo Y listo Vamos Vamos Ahora nos van a conocer Estos Ahora nos van a conocer Ok Llegamos Ok Ya está Nos bajamos Vamos a ver Con nuestro Franco Si hay gente Allá Ya no veo a nadie Así que ya Podríamos ir Tirando Muy bien Ese es alguien Ese es alguien Sí Ahí hay alguien A ver Si se llega A asomar De nuevo Le podría Oh Desde acá Mismo Ahí está Nos descubrieron Nos descubrieron Nos descubrieron Pero bueno Aprovechamos todas las oportunidades Y me parece que lo hicimos genial Vamos a ir rompiendo las ventanas Para bueno Para hacer lugar Ah Revaliente Ay No te la puedo creer Che amigo Pero pará Me salieron revalientes Nadie te sale así A apuntar Hay un tipo afuera En la casa Con un arma Nadie te va a salir así Bueno Vamos a hacerlo de nuevo Rápido Tuki Tuki Ay no Le Ah Ahí está Ahí está Listo A ver Ahí Ahí Tuki Ahí estamos Tuki Ay no No Tuki Ahí estamos Listo Y acá Falta Acá Acá Y acá Listo Ahora sí Dale Vamos Ahora sí Estamos más Más cancheros Así que vamos Vale Dale Dale Vamos corriendo Primera persona Así es más rápido Y vamos llegando Acordate No hay que confiarse Me confío un poquito También Por eso pasó Lo que pasó Digamos Ok Listo Ahora Entramos Vamos a entrar Por otro lado Acá hay un mutiquín Vamos a agarrar Escopeta Vamos a ver Qué onda ¿Cómo Cómo Me hago El chidiloso Ah sí Ok Listo Hola Ok Listo Yo estoy adentro De la casa Por lo menos Tuki Tuki Ok Listo Y a esperar a que vengan Porque con la escopeta Desaguanto Tuki Yo sí Hay que estar así Dale Dale Vengan Vengan Nosotros lo esperamos Nomás A ver Nos acercamos un poquito Más Ok Que nadie Nos vaya a dormir Mire Tuki Tuki Muy bien Tenemos que seguir así Recargamos Ay Están ahí Cambiamos Hacemos Usamos la habilidad Muy bien Volvemos a escopeta Ah listo No hay que regalar Nada Muy bien Y a ver Ah bueno Ok Estaba muy bien Escondido El tipo Esa 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 Qué pasa amigo Esa A talla De escopetazos Mira Esta no se la espera Él piensa que estamos allá Ah Acá no hay una puerta Entonces estoy frita No sé cómo Salen Entonces Está difícil Toma Saliste Ok Muy bien Vamos por acá Hola Toma Mirá Mirá Tenía algo Viste Qué iba a hacer Iba a agarrar un arma N1 para tomar Ok Y listo Para Yo quiero ver algo Qué pasa si ahora En vez de llenar Con el bidoncito Y todo Todo lindo Te tiro una granada acá Qué pasaría Eso quiero ver Así que nada Ahora salimos de la casa Ah nada Ok No pasa nada Listo Entonces Listo Nada Quería probar eso Nomás Porque en mi teoría Era Qué pasaría Si en vez de Poner así En bidón Y tener que llenar todo Tirás una granada Pero bueno Ya sabemos Así que nada Vamos a ir acá Con el bidoncito Vamos acá Así encendemos la casa Y vamos Vamos hasta afuera Así que nada Aguantar Si nos viene uno Sacamos la escopeta Rápido Acá vamos a agarrar De pasadita El botiquín Así estamos Full vida Y listo Para quemarnos La casa A ver si en primera persona Ah no No se puede hacer En primera persona Ok Pero bueno Ya estamos llegando Ahí estamos Un poquito más Un poquito más Estamos llegando afuera Ahí está Listo Se fue Ahí está Se está encendiendo Hay que irnos Y ahí Todo lo que quemamos Mirá Se hace fuego Y ahí en el laboratorio Como tiene químicos Explota todo Listo Y nosotros salimos así Re canchero Bueno no se que hace Nuestro cuatri acá Pero bueno Bueno no se Capaz era de ellos Supongamos que era de ellos Si no es como Mucha casualidad Así que vamos en nuestro cuatri Nos alejamos de la zona Nosotros no tuvimos Nada que ver con eso Así que nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Así que nada Espero que les haya gustado Todas las misiones Que hicimos Hicimos dos concretamente Hicimos Bueno Hicimos esta Y después La otra misión Que hicimos Fue la de Fue ¿Cuál fue la otra misión Que hicimos? Ah si Fue la del francotirador Y bueno Esta es la que acabamos De hacer recién Me gustaron las dos Mire no se si sabían Este Este history O no se como se llama Pero viste que Acá estaba una pelota grande Bueno Mirá que pasa si Le pego por ejemplo Mirá Empieza a rodar A rodar Y a rodar Mirá Allá va Allá va nuestra pelota Va a empezar a rodar A rodar A rodar Por todo el mundo Todo el mapa No se si en algún momento Se va a detener Supongo que si En algún momento Tiene que colisionar Con algo Y bueno Y se quedará ahí Pero bueno Eso fue todo amigos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Compartir Darle like Blablabla Si querés Si querés Hacerme una notación Te dejo el link En la descripción Si querés Seguime en Instagram Se llama G16gaming O si no También te lo dejo En la descripción Y bueno Y allá va nuestra pelota Girando 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 Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Video de GTA V A ver Que nos va a hacer Trevor Que nos va a hacer hacer Trevor En los próximos episodios Chau chau Chau